Hola que tal amigos, que tal, como estan, espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy volvemos con nuestro top easter egg semanal, nuestro top de mejores misterios, curiosidades e easter egg de nuestra saga favorita hoy incluyo varios de los que ustedes me mencionaron y yo desconocía, ojo, yo los desconocía, entonces quedé impactado incluso uno me lo mencionaron hace un par de horas y yo dije, ve este easter egg me sirve brutal, lo busqué, lo investigué, escribí el guion y ya, entonces les pido por favor que dejen un like en este video, eso se agradece siempre, así se que el video les gusta y por favor comentenme que easter eggs quieren ver, además si quieren que los salude y bueno amigos, sin nada más que decirles, sin más dilatación de esta introducción, vamos a ello y empezamos con un easter egg que yo la verdad como les digo desconocía, no recuerdo quien de ustedes me lo mencionó perdón, pero un gran saludo y un abrazo y es que en Call of Duty 4 había un menú de trucos, esto si que lo sabía y es que se desbloqueaba con la inteligencia que se obtiene en la campaña son más o menos 30 piezas, cada 5 piezas se te desbloquea un truco munición infinita, balas de ladrillo creo, eso es un hack, no me acuerdo una vista como no, ahora es muy extraño la verdad, pero bueno está incluida la opción de ponerle sandías por cabeza a todos los personajes buenos, malos, lo que fuese, esto es un efecto meramente visual aunque cuando les das a la sandía, revientan, es una cosa brutal pero lo más curioso del easter egg es que en la misión todos camuflados si activas este modo de las sandías y ves al Capitán Macmillan su nombre cambia a Capitán Macmillan un asunto la verdad bastante divertido que merecía estar aquí en el top easter eggs damos un salto con el exotraje para venir aquí a Call of Duty Advanced Warfare ubicémonos en la misión propulsión, esa en la que asaltamos los cuarteles generales de Atlas en Nueva Bagdad, pero bueno, hay una sección en la que podemos escalar un edificio y en lo alto nos vamos a encontrar un RPG, así a lo cerdo, flotando un RPG creo que es el modelo de Modern Warfare 3 si no me equivoco, ni siquiera tiene sonido lo más curioso que tiene este easter egg es que en la campaña en ningún momento hay un lanzacohetes del estilo del RPG, quizás tenían este modelo pero por falta de tiempo o algo así decidieron no meterlo en el juego y lo dejaron como un simple easter egg, algo bastante interesante que uno de ustedes me mencionó este ya lo conocía, pero cabe recalcar que uno de ustedes me lo mencionó seguimos en Advanced Warfare, pero nos vamos al multijugador mapa de Ascent, ya saben, este mapa en el que estamos en algún tipo de plataforma en medio del mar, muy extraña, muy bonita eso sí, pero muy extraña y es que si hacemos ciertos pasos que implican un Goliat, la racha especial y oculta del mapa y varias cosas más, podremos ver a un Jaeger que aparecen en las famosas películas de Titanes del Pacífico el easter egg me recuerda mucho al de Batman en Black Ops 2 pero francamente este está mucho mejor, sin duda un gran easter egg ahora nos movemos a Modern Warfare 3, mapa de Lookout ya que aquí hay un easter egg bastante interesante y raro dentro de lo que son los easter eggs y es que si ponemos una inserción táctica en un lugar específico que se nos indica en el propio mapa le disparamos a las mochilas del ejército de un solo hombre que aparecía en Modern Warfare 2 que eran unas mochilas, no me acuerdo para qué servían, pero eran mochilas eran mochilas sin más, el caso es que tenemos que dispararle a las 10 mochilas una vez lo hacemos ya se activará el easter egg el cual consiste en llenar todos los alrededores del mapa con bouncing betis, con minas de estas de toda la vida para emboscadas lo más brutal es que si salimos pum 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 no nos dejan de explotar es una cosa la verdad bastante interesante nunca había visto un easter egg así fuera del mapa hecho para que la gente saliera del mapa o sea el mapa está hecho para que tú salgas de él pero es brutal la verdad, me parece un easter egg bastante bueno ahora nos metemos de lleno en Infinite Warfare y más que un easter egg este me parece una curiosidad y es que en este mapa que no recuerdo el nombre, discúlpenme que es como una fábrica de armas encontramos tres armas la Spaz 12, una que parece una cabar o algo así y la tercera arma que parece es una blanca, larguita al parecer con una empuñadura un arma bonita, no se los voy a negar pero en ese momento del juego recién salió un mes, dos meses, tres, cuatro meses esa arma no aparecía por ningún lado era una completa desconocida solo teníamos este menú en esta como fábrica de armas pero más tarde salió el arma X-EON esta misma arma blanquita hermosa la cual resultó ser un auténtico cheto un arma láser con una precisión brutal que va generando su propia munición es una cosa espectacular este arma vi como me encantaba me parece una curiosa manera de introducir un arma la verdad además me recuerda ese easter egg de Black Ops 3 en el que encontrábamos la M27 como modelo de arma solo que esta nunca salió en el juego solo estaba un modelo de verdad algo bastante curioso seguimos en Infinite Warfare seguimos en Infinite Warfare mapa de throwback en el más mítico del juego yo creo y bueno si vamos caminando por el mapa por la zona de la no se como decirlo si derecha o izquierda depende de donde lo veas pero bueno el caso es que en una valla publicitaria vamos a encontrarnos este curioso perrito caliente que los más atentos recordarán que ya apareció en Call of Duty Ghost y de aquí lo vemos tres años después ¿se acuerdan cuando estaba en el mapa de Strike Zone? creo que el único mapa bueno no el único pero si el mejor mapa de Call of Duty Ghost un easter egg bastante interesante que nos lleva a la pregunta ¿estos dos juegos estarán conectados? o simplemente es una referencia no lo sabemos pero aquí está la curiosidad del easter egg que es bastante entretenido y vamos a Call of Duty Ghost de lleno mapa de fog un mapa de DLC que es como un pantano pero muy extraño la verdad no es un pantano no sé es algo demasiado extraño ese mapa nocturno pero chévere pero chévere es un mapa de DLC por cierto que creo que es el mismo DLC en el que salió la Maverick si no estoy mal pero bueno el caso es que en este mapa podemos encontrar un espantapájaros que tiene un uniforme militar el cual en la parte si no me equivoco derecha ¿cierto? hacia la altura de pecho en la parte derecha encontramos esta etiqueta que siempre sirve para identificar al soldado y que nombre aparece en esa etiqueta dice Shepard debe ser una curiosidad una simple curiosidad la verdad algo que metieron como un simple easter egg pero no me van a negar que es muy interesante y nos plantea la pregunta ¿por qué el general Shepard está ahí? ¿por qué un espantapájaros usa el uniforme del general Shepard? ¿esa será la casa del general Shepard? ¿este es un universo distinto en el que el general Shepard ganó? es una pregunta muy interesante a la que trataremos de encontrar respuesta más adelante en algún punto de nuestra vida en el que yo por fin terminé de hacer la cronología de Call of Duty porque llevo más o menos 6 años tratando de escribir el guión y nada me sale pero bueno pues de que lo estoy intentando lo estoy intentando ese mérito no me lo quita nadie ahora vamos a Call of Duty 4 remasterizado ya que en el día de San Patricio del primer año en el que salió el juego si no estoy mal creo que fue 2016 metieron un mapa llamado Daybreak es una simple curiosidad pero el mapa está adornado con mucha pero mucha cerveza muchos pósters muchos tréboles de cuatro hojas y esas cosas del estilo una curiosidad bastante interesante para nuestros amigos los irlandeses que como sabemos celebran el día de San Patricio con 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 demasiada cerveza o sea a ver si se calman con la cerveza por eso es que van todo el tiempo tan activos ahora vamos con uno de mis easter eggs favoritos de toda la saga tengo que decirlo es de los que más gracia me hacen nos situamos en Black Ops Cold War mapa zombie de Die Machine y es que si le disparamos a ciertos orbes que hay repartidos por ahí nos transportarán a este grandioso easter eggs en el que los zombies estarán de fiesta no vendrán por nosotros porque están ocupados recreando el meme del verano el coffin dance madre de dios estos de trellar son unos genios y por último seguimos en Black Ops Cold War pero esta vez vamos al multijugador mapa de Nuketown ya que en uno de los míticos garajes del mapa creo que en el que sería en el que está más cerca de la bandera de C en lo que sería dominio si no me equivoco encontramos este mapa con dos puntos señalados en primera el punto A si no estoy mal es en el punto en el que estamos actualmente y si vamos al punto B usando el modo cine podemos ver un gran cráter cráter que dejó la explosión del Nuketown original de Black Ops 1 un easter egg bastante interesante que responde a la pregunta ¿qué pasa con Nuketown después de la explosión? la verdad bastante bonito para los clásicos de la saga y bueno gente eso fue todo por hoy me parece que los easter eggs de hoy estuvieron bastante pero que bastantes buenos nos dejaron varias preguntas sin contestar otros nos contestaron varias preguntas y bueno espero en general que les haya gustado déjenme abajo como ya saben los easter eggs que quieran que incluya los saludos que quieran que les dé las ideas que tengan para videos y todo lo demás muchas gracias amigos y no yo recuérdenlo un like cualquier comentario se agradece y nos vemos mañana eso si no se les ocurre sacar otro trailer así por la cara entonces muchas gracias y nos vemos mañana adiós chau ¡Gracias por ver!